Estas son imágenes del entrenamiento de Tulón, ahí lo vemos a Juan Martín Fernández Lobe, el corcho, ex jugador de los Pumas, actualmente desde hace varios años ya en el plantel del equipo de Tulón. Las imágenes logradas durante la mañana de hoy en el Club Lince, acá nos vamos a Lontenis ahora, donde trabajó posteriormente el seleccionado argentino en desarrollo que conduce Felipe Contepomi. Hay varios nombres que seguramente van a estar en el Mundial. Estos son los Pumas que están ahí en la gatera para ser tenidos en cuenta para el próximo Championship y para ingresar también en los planes de Jaguares. Ahí lo vemos al Pantera Montero, está Marcos Kremer y hay un tucumano, el único dentro de este plantel, por lo menos ahora, que es el joven Santiago Portillo de 21 años. Felipe Contepomi, Portillo y otros jugadores a continuación. El partido que esperamos es un buen partido de rugby, dinámico, áspero, físico, porque Tulón es lo que presenta. Y nosotros nos planteamos, nuestro objetivo es tratar de mejorar lo hecho la semana pasada. Nuestra idea es, más allá de los nombres que cambian algunos y demás, seguir creciendo como equipo. Y bueno, creo que tuvimos un muy buen partido defensivo la semana pasada. La idea es a eso, mantener eso y mejorar un poco en lo que es la obtención para tener mejores lanzamientos y poder tener un poco más la pelota. Sí, la verdad que con mucha ansiedad, como digo, muy contento y con muchas expectativas. Contame, ¿cómo vivís este momento con relación a la posibilidad de estar entrenando con los Pumas? Y no, o sea, yo me preocupo más en el día al día. Ahora tratar de jugar mañana con un buen nivel y tratar de mostrar a los que venga bienvenido y para sumar. Sos muy joven y bueno, estás con una carrera dando los primeros pasos, ¿no? Sí, tengo 21 años, todavía me queda y la verdad que lo que yo aprovecho ahora es esto para aprender. O sea, jugar con un jugador de este nivel, más que nada para aprender. Sí, sí, muy lindo partido. Esperemos que sea como el del sábado pasado, que estuvo muy intenso. Nosotros pudimos jugar bien, así que esperemos que sea lo mismo. ¿Cómo la llevas, cómo estás? Bueno, sumando minutos, sumando dentro de este proyecto de la UAR, ¿no? Ya fuiste a UAR también. Exactamente, siempre que podamos sumar minutos en algún equipo del sistema es muy importante. Así que aprovechándolo al máximo y sumando, obviamente es eso, sumar minutos y experiencia. Ahí lo vemos al plantel francés desarrollando el entrenamiento. Corcho Fernández Lobe, hacía 9, 10 grados, él con musculosa. Como podemos ver, jugador referente dentro de este equipo francés, que además tiene en sus filas al santiagueño Facundo Iza. En el partido de ida, ganó Argentina 15 por un amplio marcador. La revancha seguramente para mañana en el tenis será totalmente diferente. La novedad también está en que fue invitado a jugar para el Tulón, Gabriel Azcárate, estará disponible para disputar algunos minutos en el cotejo de mañana. Corcho Fernández Lobe nos atendió después del entrenamiento. Nosotros que vinimos a buscar, estamos preparando el principio del campeonato allá. Vinimos a formar y construir un buen grupo porque hubo muchos cambios, muchos cambios de jugadores, cambios del staff. Sabemos que va a ser un partido muy intenso de vuelta, ya lo vivimos el sábado pasado en Buenos Aires. Así que, bueno, un partido de mucha intensidad y divertido, me imagino. Bueno, ¿cómo te sentís y de pronto las sensaciones de enfrentar a una celeste blanca? Que no son los Pumas por ahí principales, pero no deja de ser un equipo importante. Disfrutándolo como un partido más y una etapa más para seguir construyendo el equipo. ¿Y en lo personal cómo estás? Yo bien, un poco golpeado, así que los años lo pasan en mano. Bueno, Gabriel Azcárate, te vimos acá moviéndote con Tulón. ¿Vas a jugar un rato mañana? Sí, es la idea. Bueno, me invitaron hace un par de días por, bueno, un par de lesiones que tuvieron. Me llamó el entrenador para ver si me interesaba jugar y darle una mano a ellos. Obviamente me parecía una linda experiencia compartir con este club. Así que le dije que sí, que teníamos fecha libre con el club y que estaba sano por suerte. Así que, nada, divertido.